Teniendo en cuenta las circunstancias de la emergencia durante la fase de contención frente al COVID-19, desde el 25 de marzo de 2020, los beneficiarios del programa Colombia Mayor están recibiendo $80,000 correspondientes al mes de marzo. El pago por los meses de abril y mayo, que suma $160,000, se entregará desde el lunes 6 de abril. No será necesario que los adultos mayores se movilicen hasta los puntos de pago. El desembolso del subsidio se hará a través de terceros autorizados bajo las siguientes condiciones y documentación. Autorización de pago a un familiar o tercero de confianza, suscrita y firmada por el adulto mayor. Cédula de ciudadanía original del adulto mayor beneficiario. Original de la cédula de ciudadanía del tercero autorizado. El operador de pagos validará la identidad de la persona autorizada para cobrar el subsidio en nombre del adulto mayor y solicitará firma y huella del tercero autorizado en el soporte de pago. Los terceros autorizados sólo podrán reclamar el subsidio de un adulto mayor beneficiado. Con el fin de evitar concentraciones en los sitios de pago y largas filas que puedan generar riesgo de contagio en esta población vulnerable, se recomienda a las alcaldías municipales y distritales establecer cronogramas y logística con los operadores para distribuir el subsidio. Los subsidios estarán disponibles en los puntos de pago sin ninguna restricción hasta el 30 de mayo de 2020. ¡Gracias!